El 27 de octubre, votamos. ¿Qué votamos este año? Las del 2013 son elecciones de medio término. Es decir, solo elegimos cargos legislativos, no ejecutivos. Se renuevan la mitad de las bancas de diputados nacionales y un tercio de los senadores. Elecciones nacionales. En todas las provincias se votarán candidatos a diputado nacional. Pero solo en ocho se elegirán senadores. Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. También votamos diputados y senadores provinciales. Y en algunos distritos se votarán cargos municipales. En Corrientes y Santiago del Estero también se elegirá gobernador. La historia nos llama a ser protagonistas. El futuro nos pertenece. El 27 de octubre, tenemos que estar. El 27 de octubre, tenemos que estar.